Hace unos días entrevistamos a Eder Mejía con motivo a que iba hacia Valle de Bravo para hacer un circuito del triatlón con los nacionales. ¿Cómo te fue Eder? Muy bien, gracias a Dios. Fue una competencia bastante dura, muy complicada por la altura que es ahí en Valle de Bravo. Pero la verdad se disfrutó y obtuvimos un buen lugar. Fue sexto lugar, me ganaron en el cierre el cuarto, el quinto y obtuve el sexto lugar. Sexto lugar. Y ahora ya te estás preparando junto con el grupo de Triacel para ir al Panamericano, Ixtapa, me decías. Así es, iba a ser el siguiente que es el circuito nacional en Ixtapa. Va la mayoría, solamente no va a ir Marcela, Gustavo y Rodrigo, los que están aquí, pero la mayoría vamos a ir. Este fin de semana también está el 70.3 que está Jorge. Entonces, muy contentos. Pues, este, aquí terminando una buena pista para, pues ahora sí que ya para la siguiente semana tener de descanso. Tener de descanso y irse al Panamericano. Así es. Déjame ver a tu grupo. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo González. ¿Tu nombre? Rodrigo Villaseñor. Alejandro Hernández. Diana Núñez. Marcela Suárez. Alma Álvarez. Sí, Bulmaro Álvarez. A ver, Alma, te escogieron tu grupo para que nos digas, ¿van a Ixtapa? ¿Qué esperan? Este, bueno, pues, este, traer buenos resultados como equipo, que nos vaya muy bien a todos, porque la verdad, pues, sí han estado todos entrenando muy duro, y, pues, divertirnos mucho y disfrutarlo. Es el grupo Triacel. Sí. Ejemplares. Felicidades. Nos vemos en septiembre en tu triatlón, ¿no? Felicidades a todos y los esperamos por acá para que nos platican cómo les fue. Gracias, gracias, campeón. Adiós, gracias.